Bueno, muchísimas gracias a vos, vieja, y gracias a todas las personas que estuvieron involucradas en la invitación. Podemos hacer un recondo así como muy resumido de lo que fue para vos esto, y cómo llegaste a llevar tu experiencia a plasmarla en un libro, poder contarlo desde ese lugar. Mira, yo creo que la vida se va construyendo paso a paso, instante tras instante. Así lo fui viviendo, y así lo fui escribiendo también. En un momento esta escritura se frena a lo largo de mi proceso, y ahora, hace muy poquitito, siento la necesidad de continuar con esa escritura y darle cierre a este libro. Que no es nada más ni nada menos que mi historia de vida, o parte de mi historia de vida, centrado sí en esta etapa importante que he tenido de enfermedad, donde cuento de alguna manera lo importante que es y que ha sido el amor de mis padres, de mi familia, de mis hijos, de mi marido, de mis amigos, han sido un motor fundamental para este camino, que yo llamo camino de evolución. donde fue muy importante el conocimiento personal para autotransformarme. Un camino rico, un camino duro, un camino fuerte, a veces un camino doloroso, pero como yo digo, perfumado. Y un camino rico porque hay mucho aprendizaje. Te escucho hablar y me pregunto, ¿hablas de tu familia? Es fundamental, es una pata muy fundamental a la hora de enfrentar los tratamientos, enfrentar el diagnóstico y todo lo que se viene después. Siempre, creo que sí. Primero uno con uno mismo, ¿no? Pero los bastones externos que tenemos, en este caso la familia, son fundamentales y el amor es fundamental. Yo primero digo uno mismo porque poder sentir que Dios nos habita, poder sentirnos en esa presencia, ¿no? Y ahí íntegros, yo creo que ese es el primer paso para encarar cualquier situación de adversidad. Según tu experiencia, María Alejandra, contanos qué tan importantes son este tipo de encuentros, donde se habla, donde se usan las palabras que se tienen que utilizar, porque a veces decir la palabra cáncer es todo un choque. Pero, ¿estos lugares cuánto aportan a la comunidad, a las mujeres, a los hombres que padecen la enfermedad? Mira, yo creo que esto es muy personal. Yo igualmente creo que si uno puede dar humildemente el testimonio de la vida vivida y ayudar a una persona o que una persona refiera que le hizo bien lo que escuchó o lo que ve, ya tiene sentido estos encuentros. No sé qué magnitud tiene, pero siempre es bueno ver o escuchar gente que ha atravesado situaciones difíciles y que se pueden atravesar. Entonces creo que está bueno poder ayudarnos entre todos.